Situación, querer jugar a xCloud en su versión de navegador desde un país que no conforme parte de la lista de los 22 países compatibles de manera oficial. Primero que nada, para echar a andar los pasos necesarios para acceder a esta versión de xCloud, es desde luego crucial saber que necesitamos primeramente haber sido invitados por parte de Microsoft a participar en esta versión de su CloudG. Y para tener siquiera la posibilidad de resultar invitados, como ya sabrán, es requerido ser suscriptor de Game Pass Ultimate. Sí, 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 si no somos suscriptores de Game Pass Ultimate y somos suscriptores de Game Pass para PC o de Game Pass solo para consola, olvidémonos ya de cualquier autorización xCloud. Y es que ya no hablo ni siquiera de la de navegador. Para utilizar simplemente la versión de xCloud de móviles, es requerido, sí o sí, ser suscriptor de Game Pass Ultimate. Y de hecho, los pasos que llevaremos a cabo para acceder a esta nueva versión del servicio son prácticamente la calca de los mismos que utilizamos para acceder a la versión de móviles. Y si trasladamos el hecho de que la versión de móviles puede emularse en Windows con BlueStacks, entonces estaremos más que familiarizados con los pasos a realizar. Los países compatibles con Game Pass y a la vez por tanto con xCloud aparecen en este portal que el propio Microsoft nos despliega. Y si pasamos a contar, encontraremos que los compatibles con los juegos en la nube de Xbox son 22 todavía al momento en que les grabo esto. Por lo tanto, los requisitos para acceder a la consideración del algoritmo que se encargue de la invitación para ir a xCloud de navegador son, además de poseer Game Pass Ultimate, ser residente o tener nuestra cuenta de Microsoft configurada como existente en alguno de los países que en la columna de juegos en la nube aparecen con su palomita de check. Lo más fácil, y como siempre les digo para no rompernos los sesos, es establecer Estados Unidos, pero de esto ya les hablé hace algunos días. Esto no nos garantiza que llegará la invitación por parte de Microsoft a nuestros correos para acceder a esta nueva versión recién desplegada, pero ciertamente sí que aumenta nuestras probabilidades de elegibilidad. Aunque es apropiado recordar que xCloud en sus diferentes versiones y compatibilidades se sumará a todas las membresías de Game Pass Ultimate como una beta abierta para los suscriptores a dicha dentro de algunos meses. Así que tranquilos y tranquilas muchachos y muchachas, si ya somos suscriptores a Game Pass Ultimate, es cuestión de aguardar a que la beta cerrada y mediante invitación progrese y entonces se abra para que absolutamente todos los suscriptores que tengamos Game Pass Ultimate contemos con ella por defecto en nuestra membresía. Aunque no perdamos de vista, mientras nuestro país no aparezca en esta lista con su correspondiente palomita, deberemos seguir los pasos apropiados para poder acceder. Sí, sí, justo lo que hasta ahora ya hemos aprendido a hacer con xCloud en su versión de Android. Ya que somos suscriptores a Game Pass Ultimate, cumplimos con el requisito de que nuestra cuenta esté asociada a cierto país en específico que conforme la lista mostrada par de veces, y tenemos la suerte de que Microsoft nos autorice el acceso a su beta de xCloud en navegador, tenemos que ir a este portal, el cual les dejo en la descripción, y dependerá, ojo con esto, de exactamente donde tengamos configurada nuestra región para gozar de una versión u otra de xCloud con su correspondiente consecuencia en el lenguaje de los juegos que lancemos. Dicho muy sencillo, si queremos jugar en español latino los títulos que tengan disponible este doblaje, debemos elegir precisamente México Español. Si preferimos el inglés, nos vamos a elegir directamente Estados Unidos, y al darle clic notaremos que será la versión precisamente que se nos lanzará del portal de xCloud en navegador, con su correspondiente lógica y obvia repercusión en los títulos que lancemos. Entonces, vaya facilidad para cambiar el idioma de los juegos, ¿no? GeForce Now, esto es lo que tienes que hacer. Modificamos el idioma del cliente, y debería ello repercutir directamente en los títulos y su respectivo lenguaje. El idioma es algo con lo que lidia GeForce Now, como bien sabemos, desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, ahora sí pasamos al proceso de activación de portal. Simplemente necesitamos ya, como sabrán, nuestro confiable Winscribe. No tengo otro actualmente instalado en la PC. Ya me han recomendado varios, pero yo sigo personalmente confiando mucho, muchísimo en Winscribe. La única vez que falló fue para aquella versión de xCloud adelantada PC que provenía de una versión para desarrolladores. Sabrán seguramente de qué les estoy hablando, y si no, pues les dejo un video que pueden checar para ir a explorar lo que en aquel momento les pude compartir y comparar con rendimiento en Shadow y rendimiento local. En este caso haría lo mismo, pero en Shadow ya les fui a probar xCloud. Estuvimos en live, aunque por ahí con ciertos conflictos y retrasos se puso difícil la cuestión. Al final salimos avantes y logramos un live de más o menos dos horas. Se los dejo en la descripción y se los dejo aquí en la tarjeta por si quieren ir a ver ese video en vivo en donde estuvimos lanzando. Es todo repleto, todo a full, de principio a fin, de gameplay en xCloud de navegador. Así que ahí está la prueba. Y en esta ocasión lo voy a hacer desde mi PC local. Ya estamos en Dallas Ranch, como pueden notar. Les vuelvo a poner WinScribe. Estamos con una cuenta que fue autorizada, solo que este mensaje sigue apareciendo porque no hemos recargado. Recargamos con el VPN habilitado y... ¡Tarán! Ahí está. xCloud a través de navegador para suscriptores de Game Pass Ultimate con invitación y compatible con cualquier mando que sea reconocido por nuestro Windows como de Xbox 360. Otros varios también lo son. Me falta checar ese video, después se los tendré con un par de mandos, quizás tres, poniéndolos en una directa comparación. En este instante es lo que les vengo a ofrecer. El catálogo. Y por supuesto, un poco de Let's Play. Como pueden notar, ya estamos utilizando el mando a full. Hay completa compatibilidad con este que particularmente les he mostrado. Y yo creo que para arrancar podríamos ir a algún título, claro, que esté ausente en GeForce Now. Porque muchos aquí tenemos esa suscripción como nuestra opción primaria, pero buscamos un complemento o de plano buscamos una alternativa a la que emigrar. Y quizás, solo quizás, en caso de que nos apetezca lidiar siempre con mando y nos sintamos cómodos, aún sin nuestro teclado y ratón siempre confiables, X-Cloud podría ser. Entre ello, porque sus exclusivos también levantan cierta pasión. Halo 5, Gears of War y, desde luego, títulos Tier Party, pero triples A como Grand Theft Auto V. Estos títulos, estos juegos, son los que podemos lanzar. Actualmente, la biblioteca de Xbox, X-Cloud, está compuesta por más o menos 300 juegos. Recuerdo que ya iba hacia esa cantidad. Probablemente a estas alturas se habrá superado ya. No estoy seguro, pero les recuerdo que también tienen el link de ese portal ahí abajo en la descripción. Por si les apetece ir a checar y corroborar exactamente cuántos títulos habilitados para la nube hay actualmente. Si esta página se les ve así, recuerden que la cuestión está aquí, en la región que elegimos para navegar en los portales de Microsoft. Debemos elegir un país que tenga compatibilidad con X-Cloud. Y veremos cómo los incluidos ahora sí se muestran sin ningún conflicto. Veremos la cantidad de títulos en el propio conteo de Microsoft que al instante en que busquemos, figuran dentro de la biblioteca de X-Cloud. Yo digo que para arrancar, y nunca mejor dicho, vayamos a echarnos una carrerita, pero Forza Horizon 4 ya se los mostré en live. Así que vayamos a Forza Motorsport. Recuerden que a estas alturas ya es posible deshabilitar el VPN que hayamos elegido para cargar el catálogo de X-Cloud. Y simplemente elegimos reproducir el control. De pronto, como por ejemplo aquí, puede no haberse detectado, aunque claramente estoy moviendo mi stick izquierdo y está allí repercutiendo en lo que vemos en pantalla. En mi caso, pues es simplemente apagar, encender y en este instante ya está listo para usarse en el juego que hayamos elegido. El tiempo de carga lo voy a dejar tal cual. Esos son claramente 60 cuadros, casi que me consta decírselos, pero por qué no mejor abrir Action para corroborarlo. Y ahí está Action mostrando 60 FPS. ¿Cómo sé que esto es genuino o no? Bueno, en especial con este monitor, puedo llegar hasta 70 cuadros. Y cualquier cosa que no esté bloqueada a menos o que no esté mostrando menos, me estaría mostrando 70 cuadros o de plano en un estado de reposo del equipo. Tendríamos unos 3, unos 10, dependiendo de la actividad que estemos llevando a cabo. Por lo tanto, quiero fiarme y casi les puedo decir 90% seguro. Estamos viendo un X-Cloud a 60 FPS. No obstante, falta sentirlo también, porque si estamos acostumbrados a jugar a 60 cuadros, notaremos de inmediato la diferencia, la cercanía o lejanía a esa tasa de FPS. Vamos a echarnos una partida libre. Y es también importante quizás pronto checar si en los títulos de pantalla dividida es perfectamente compatible otro mando. Yo diría que sí. Infortunadamente no tenemos desde este pequeño despliegue de control, alguna herramienta, una monitorización en tiempo real propia de X-Cloud que nos permita conocer el retraso, el ping, la velocidad de cuadros y todas estas cosas importantes que siempre resultan en Cloud Gaming. Pero vamos a jugar y déjenme quitar el mouse de ahí. Lamentablemente aquí no recuerdo cómo cambiar la cámara, si no ya lo habría hecho. Me acomodo así, claro, pero preferiría una de cofre. O directamente desde el casco. Creo que esta sí tenía, ¿no? Con Y, no, Y es rebobinar. ¿Qué estoy haciendo, maldita sea? Select, tal vez. Ok, Select. Ahí está, esta me gusta mucho más. ¿Qué les parece? Imponente, ¿no? ¿Ya esta la tengo ganada? No puede ser, ¿por qué te cierras así? Buen rebase. Pues yo diría más bien aquí que fue un sucio rebase, pero ok. Me parece que tenemos un poquito de ayuda en el frenado. No es algo que yo active usualmente. Pero reitero, no me he preocupado por la... El ajuste de dificultad. Y de ayudas. Si me le llevo por dentro, si me le llevo por dentro. Míralo, míralo. Uy. Tal como de costumbre y justo como podemos imaginar, con F11 intercalamos entre pantalla completa y en ventana. O en visión normal de navegador. Y para salir como si estuviéramos en una consola Xbox. Salir del juego simplemente. El guardado se mantiene. Y podemos pasar a calificar nuestra experiencia tanto con el título como con el stream. O la plataforma dicha por Microsoft mismo. Y bien, justamente lo que les decía. Confío plenamente en Action, porque si yo empiezo a mover esto un poco más y más veloz, los cuadros aumentan. Pero si de pronto me quedo varado en algún lugar con el cursor, estos están en 4, en 7, en 6, en 4, en 6, en 5, en 6. Por tal razón, es que confío en que tenemos un xCloud, al menos en cuanto a stream, que provee 60 FPS y desde luego resolución de 1080p. Dependiendo del juego en sí, puede que incluso no esté yendo a los 60 FPS. Como podemos notar aquí, con Gears 5 se sienten ciertos tirones. No son problemáticos, pero ciertamente distan de andar a la par que los 60 FPS que Action me quieren marcar con insistencia y que se reflejan ciertamente en fluidez. Fluidez en la respuesta del stream. El juego, sin embargo, sí se ve como friseado, tartamudeador, laggeante. Y escuchen eso. Dudaría que fuese mi conexión, porque hasta ahorita, el servicio no ha demandado más de 12 megas, y 12 megas son perfectamente algo que cubre el plan actual que tengo de internet. De bajada son entre 15 y 18 megas, y para Cloud G van perfectamente. En xCloud no ha sido la excepción, solo que, insisto, dependiendo del título en cuestión, puede que esté verdaderamente fresca 60 FPS o no, y que genuinamente, por lo tanto, lo que Action nos está leyendo y transmitiendo, sea real o no. Y aquí aprovecho para mostrarles rápidamente cuál es el uso de la red que podemos notar por aquí. 11.6, 12.2, 10.8, 10.6. No dista de los 10 demasiado. Los 12, al parecer, es lo máximo que ha alcanzado durante toda mi sesión de xCloud. Y voy convenciéndome que Gears 5, en lo particular, sí que va a 30 FPS, aunque el stream está intentando ofrecernos los 60, siempre consistentes. Y esta es la red, apenas un instante después de haber cerrado la sesión de Gears 5. Y tal cual, como ahí estamos, procederemos entonces a lanzar algún otro título, sin reiniciar nuestro modem, sin reiniciar siquiera la sesión de Xbox. Simplemente nos vamos a algo, por supuesto, para que la comparación tenga mucho más sentido, más ligerito. ¿Qué tal Minecraft Dungeons? Comportamiento de red, tenue, casi inexistente, y reproducir. Aquí sí podremos notar exactamente cuánto tiempo encargar esto, porque hace rato, con el cambio entre Action y GeForce Experience, tuvimos un corte que ya no nos dejó percibir a la perfección exactamente cuánto tiempo demoró el inicio de nuestra sesión. Ahí está la red, nuevamente. El VPN está desactivado, como puedo mostrarles por acá. No ha sido necesario volverlo a habilitar. Todo bien desde que cargó el catálogo. Y allá vamos. Nuestra sesión da inicio. Y la red comienza entonces a variar. ¿Lo ven? Lo voy a dejar así cargar hasta que lleguemos al menú principal. Dada la ligereza del título en cuestión, es fácil notar esta diferencia remarcable. Los 60 FPS, al menos al momento de elegir personajes, son bien bien estables. Sin tartamudeos, sin friseos, todo bien. Consistentes los 60 FPS. Y por acá, a la hora de comenzar a jugar, lo mismo, ¿eh? Esto me hace pensar en que posiblemente, y como es normal además, la carga gráfica de Gears esté atentando contra la estabilidad de nuestro stream, especialmente cuando sometemos xCloud a ser lanzado en una conexión apenas suficiente, apenas básica, apenas superando eso que desde Microsoft nos dicen es lo mínimo requerido. Han establecido el ancho de banda de bajada mínimo para lanzar su servicio en 10 megabits por segundo. Yo, como les he comentado, tengo 15, 18 cuando mejor me va, y apenas estamos ahí, en el mejor caso, doblando dicha cantidad. Para un juego como Gears 5, cargado de gráficos tan pulidos, tan brutales, si es comprensible, podría entender que los cuadros del propio stream del juego se viesen afectados. En Minecraft, nada de nada por el momento, ¿eh? No obstante, cabe recordar que xCloud, al parecer, estaba limitado a utilizar 15 megabits por segundo de descarga. Esto, teniendo ya unos 18 o 20, significaría estar bastante por encima del tope que podría usar el servicio. Y para muestra, pues les enseño cuánto estamos utilizando incluso con el juego, ya moviéndose. 12, lo máximo que hemos llegado ahí, de pronto 3.icacho, 1.7, 12 de nuevo. Los gráficos complejos en los juegos más demandantes bien podrían ser la razón por la cual la sensación de jitter prevalece en ellos, y por eso, probemos con Control. Bueno, aquí de pronto Control sí se sintió un poco lagueado, y se escuchó también. En el tutorial, a recuperar el arma, no hubo ningún problema. Pero ahora veremos si con más elementos en pantalla, partículas, enemigos, esto cobra y se mueve en un sentido diferente. Ahí se sintió, y de nuevo, al momento de usar el cuerpo a cuerpo, y ahí también, al deshacernos de ese tercer enemigo, un pequeño tirón. Y la red sigue igual, no utilizamos más de 11, más de 12 megabits por segundo de bajada. Comienzo a figurarme que efectivamente el bloqueo sigue estando impuesto en xCloud. Solo que, entre más cercanos a los datacenters estemos, menos lo sentiremos, y más bastarán menos megas para mover decentemente el servicio. Lo lógico, lo que ya a estas alturas tenemos bien bien asimilado acerca del Cloud Gaming. Pero claro, de distancia a los servidores también vamos cuando hablamos acerca de latencia. ¿Y qué tal esta? Pues verdaderamente se siente muy muy bien. Sí, fallo un montón, me cuesta ser preciso, pero es que soy un manquísimo del mando, eso hay que decirlo. Sin embargo, la respuesta del mismo es pulcrísima, es confiable. Si tuviese que decirlo en milisegundos, por mera sensación, les podría expresar que percibo unos entre 30 y 50 milisegundos. Y no crean que exagero, lo que les digo lo hago desde la posición de alguien que ha tenido la oportunidad de probar las fases más tempranas del servicio. Hablo de aquella versión preliminar de 2019 que vino a terminar en 2020, la cual se había abierto simplemente para algunos países de Europa, Estados Unidos y Canadá, y que procedería a emerger y a evolucionar en la versión beta que hoy podemos encontrar de xCloud en la suscripción de la membresía Game Pass Ultimate. Y después, cuando en septiembre sucedió tal acontecimiento, luego de dos meses vinieron las fases preliminares para tres regiones, Latinoamérica, Asia con Japón y Australia. Bueno, pues estas versiones distintas he tenido la oportunidad de checarlas tanto nativamente y genuinamente en móviles Android, como a través de la emulación con BlueStacks para Windows 10. Ahí quizás me podría quedar corto en cuanto a escenarios percibidos, porque no he checado con BlueStacks en otros sistemas operativos, pero yo dudo francamente que la experiencia diste y sea muy diferente a lo que he podido encontrar siguiéndome a Windows 10. Sin olvidar, ojo, sin olvidar la aplicación que es exclusiva para desarrolladores, que sigue operativa, que durante cierto instante, cierto lapso, fue accesible y se tomó por oficial. Claramente no era un acceso oficial, porque después vendría a perderse, debido a que la identificadora de oferta correspondiente sí se caducó, digamos, salió de juego. Hay otra, no la conocemos aún, pero ya para qué demonios la necesitamos si tenemos la introducción de xCloud a PC, a Windows. De momento sí entiendo que para el navegador, y ciertamente para aquellos que no han recibido invitación por parte de Microsoft, vendría súper bien el poder gozar aún de esa identificadora de oferta para el xCloud en su aplicación de desarrollador. No obstante, dudo que eso ya suceda. Como sea, vendrá la apertura de esta versión de xCloud en navegador para cada suscriptor a Game Pass Ultimate. Y después, conforme los pasos lo indican, y como es lógico prever, la liberación también para la aplicación de Xbox para Windows 10. Esa es, por supuesto, evidente. Llegará, no sé en cuánto tiempo. Lamentablemente no sé decir con certeza cuánto habrá que esperar. Tampoco sé cuánto habrá que esperar para que la beta se pueda hacer accesible para cada suscriptor de Ultimate. Ya veremos. Y ya veremos si eso afecta también a la congestión, al rendimiento del servicio, el cual precisamente ahorita debería, más allá de cuantificar en cuanto a latencia y ubicarle entre unos 30 y 50 milisegundos, llevarlo a terreno de competencia con otros Cloud. Y no solamente limitarme a su competencia directa, que vendría siendo Stadia de Google, PlayStation Now de Sony y Luna de Amazon, modelos de consola en la nube, sino también directamente a modelos de Cloudy de Trae Tus Juegos, nosotros te amos hardware, como, asimismo, Cloud PC, enteramente Cloud PC. Y es allí donde quizás les sorprenda lo que voy a decir. Siento, francamente, y con toda honestidad les digo, que XCloud, en su versión de navegador, en este preciso instante, está mucho más próximo a lo que resulta Shadow, a lo que encontramos en Shadow. Es fiable, es eficiente, es muy estable. No hay mucho reproche. Si acaso, el par de juegos que, como les mostré, tenían ciertos tirones, algunos friseos, un poco de tartamudeo, nada grave, sin embargo, mucho menos considerando que se mantenían los 60 cuadros en el stream, los juegos, sin duda alguna, no iban, o en el caso de Gears 5 era evidente que el juego en sí no iba a 60 cuadros, en el servidor no estaba corriendo el software a 60 cuadros, pero el stream me estaba llegando, sí, a esa velocidad, y lo podía sentir en el control, y podía dar completa fe y respaldar la latencia que percibía, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, hasta que de pronto veamos cómo viene este fenómeno de la congestión debido a la cantidad de usuarios que ahora acceden. Aunque déjenme decir ahí también que, y si me equivoco, perdón, pero ya me corregirán, no hay servidores que diferencien entre versiones y entornos. ¿Sí me explico? No hay un servidor que esté dedicado solamente para los usuarios de xCloud en su versión de navegador, ¿o sí? No hay servidores que solamente estén recibiendo los usuarios de xCloud de Android. No es así, sino que encontramos todo conjuntado, es xCloud simplemente a secas, y accedamos desde donde accedamos, estaremos lanzando el mismo juego, la misma versión del servicio. Eso es algo de lo que me queda duda, lamentablemente no tenemos mucha información por aquí, no tenemos como en Android, al ser una aplicación, esas notas de versión, que muchas veces son útiles verdaderamente, y habrá que ir despejando diversas cuestiones conforme vaya surgiendo información oficial por parte de Microsoft, o por ahí filtraciones, como es normal también. Sin nada más que mencionar, pues esperando que no les haya sorprendido tanto lo que les dije, y ojo también aclarando de dónde soy, soy de Ciudad de México, muchos de ustedes ya lo saben perfectamente, para quien no, pues soy de Ciudad de México, cuento con un internet de 20 megas contratados, de los cuales entre 15 y 18 son de bajada, mi ISP es Total Play, de su vida tengo 2.5 megabits, los cuales últimamente no han andado tan bien, creo que por ahí no están llegando lo estipulado en el contrato, andan en un mega, incluso en kilobits, pero lo puedo tolerar, afortunadamente para jugar en Cloud G y no me viene mal para transmitir, sí que sí, y ya lo han notado, pero bueno, empiezo a darle vueltas a esto y no quiero hacerlo, así que vamos cortando, gracias por venir y escuchar, muchísimas gracias por pasarse por acá, espero que les haya agradado este clip, este rápido análisis, y paseo por la versión de xCloud que tenemos actualmente habilitada oficialmente, y nativamente para Windows 10, de momento solo en navegador, quedamos a la espera de la liberación, ya sin invitación para cada uno de los suscriptores de Game Pass Ultimate, quedamos a la espera también de la inclusión en la aplicación de Xbox para Windows 10, y ya estaremos viendo, insisto, si sucede esto que bien conocemos muchos por aquí, supongo, con lo que tuvimos que enfrentar y afrontar cuando GeForce Now se fue abriendo cada vez más, y el rendimiento fue decreciendo, se notó, se fue verdaderamente evidente, ese rumbo, esa curva que tomó el servicio, más para mal que para bien, actualmente ciertamente ha mejorado, en algunos juegos todavía tiene un montón de cosas cuestionables, estoy hablando de GeForce Now, ojalá que eso no suceda con xCloud, y simplemente veamos progreso, progreso, y más progreso, estaremos a la espera, y cualquier cosa que haya que comentar, cualquier noticia, cualquier buena nueva, o incluso desgracia, y futilidad, pues por aquí, nos pasaremos, a mostrarla, yo soy Winmer, excelente fin de semana, o inicio de semana, lo que corresponda, denle duro, a lo que sea que puedan jugar, a través de su plataforma de CloudG predilecta, y ahora más que nunca, las opciones se van acrecentando, bye bye. ¡Suscríbete al canal!